Creo que todos conocemos un cuento de navidad y prácticamente lo imposible que es conocer a alguien que no se sepa la historia de Beníster Scrooge y sus fantasmas. Así que vamos directo al grano. Desde su publicación en 1843, el escrito de Charles Dickens tuvo mil y una adaptaciones en el cine y televisión. Por consiguiente, mucho material que con el paso del tiempo se perdió. En este video haremos un repaso de aquel material de un cuento de navidad que por algún motivo no fue respaldado como se debe. Créanme cuando les digo que no son pocos. Sin más, comencemos. La primera adaptación británica de 1901 es Los Media en pleno significado del término. Se sabe que fue un corto mudo de 6 minutos, pero solo se encontraron 5 minutos de metraje, quedando pendiente la última escena. En 1908 vendría la primera adaptación estadounidense, pero de esta poco y nada se sabe más allá de que el actor Tom Ricketts interpretó a Scrooge. Esta cinta también fue muda, pero es la primera cinta en incluir a Los Fantasmas de la Navidad, cosa que no pasó con la anterior. Entre 1910 a 1938 se estrenaron 8 adaptaciones del libro. De estas, solo las de 1913, 1916 y 1935 están parcialmente perdidas o encontradas. Del resto de cintas no se tiene ni un promocional o simplemente ni siquiera tienen una página en Wikipedia, siendo Los Media en su totalidad. Al menos la de 1916 tiene fotos y carteles. Haciendo hincapié en la versión de 1935, esta fue la primera cinta con sonido y la primera cinta con doblaje al español, pero no queda claro la nacionalidad del doblaje. Castellano no es y suena más a latino, capaz que es de los primeros doblajes latinos hechos en Estados Unidos, pero no tenemos información al respecto. Luego vendría la versión del 38, de la cual se tiene información de un doblaje latino, pero no de uno castellano, aunque claro, esta versión es complicada de hallar. En 1947 vendría la versión española, pero de esta poco y nada encontré en internet, más allá de información de portales españoles. La versión de 1951 con suerte y la encuentras en inglés o en castellano en internet, pero la versión en latino es otro tema. Lo mismo aplica para la versión del 70, del cual en latino no hay rastro, pero sí en inglés y castellano. La versión de 1988 y la de 1992 hablan por sí mismas. Se sabe que tuvieron doblaje latino o castellano y teóricamente son más fáciles de hallar. Ya en la década de 2010 es poca o nula la información de las cuatro adaptaciones que se hicieron. Capaz si tuvieron doblaje castellano, pero de latino lo dudo. En su idioma original sobrado y los encuentras por alguna web random. Y finalizamos con la versión del 2022 que difícilmente se perderá con el tiempo. En 1962 se estrena la versión de Mr. Magoo y la cual encuentras con facilidad en inglés. En el caso del doblaje castellano no encontré nada y supuestamente no tuvo doblaje latino, ya que información no encontré, pero capaz si lo tuvo, aunque quizá no se registró en alguna web ya que hablamos de Mr. Magoo, un personaje de infancia. Por ende, las chances de que tenga doblaje latino son altas. Asimismo, hay una versión de 1969 que encontrarás en latino, castellano e inglés por YouTube. Por otro lado, la versión australiana de 1982 solo tiene un clip en latino y su versión en inglés o castellano, con suerte la encuentras en alguna web o YouTube. En 1983 Disney sacaría su versión del cuento y del cual no hablaré porque está en Disney Plus, aparte de que en su momento era bien distribuido en formatos caseros en todos los idiomas. En 1994 saldría otra película que en internet encuentras fácilmente en inglés o castellano, pero en latino solo hay un clip del mismo. Esto se repite para la versión del 97. En cuanto a la versión del 98 de Todos los perros van al cielo, afortunadamente se conservó en latino, aunque no encontré rastro de algún doblaje castellano, con suerte su versión original. Afortunadamente la versión del 2001 con la que crecí se encuentra fácilmente en latino, castellano e inglés. Lamentablemente la primera versión en animación 3D del año 2006 apenas si la encuentras en latino, en castellano ni sus luces y ni qué decir en inglés. Sin embargo, las tres últimas cintas de esta sección, la de los Looney Tunes, la de Robert Zemeckis y la de Netflix, son poco probable que cuenten como los media por obvias razones. Las dos primeras siempre las pasan en televisión cada navidad, y la última de Netflix no ha salido y parece que se mantendrá por buen tiempo. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Y no, esto no es ni la mitad de los materiales perdidos de un cuento de navidad. Si fueron buenos oyentes y prestaron atención, sabrán que estas cintas salieron en cines. Aún me faltan las películas hechas directamente para televisión, DVD y ni qué decir de las versiones para radio o para ópera. Estoy seguro que más de uno tiene una película del señor Scrooge que no he mencionado. De ser así, no duden en dejármelo en comentarios. Por mi parte, eso sería todo, muchas gracias por ver el video, y si les encantó no duden en darme un like, compartir el video con sus amigos y suscribirse al canal. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!